Está el tanque de acelerador de la quebrada de Aguarrús, hoy miércoles 2 de noviembre de 2022, Silo BTV y YouTube, Silo BTV y YouTube. Les recordamos que todos estos residuos livianos se levantan cuando la lluvia crece, la quebrada crece por la lluvia, cuando pasa este nivel, inmediatamente todos estos residuos van a dar allá al río Cañabra lejos que es el del fondo, a los gaticos también de este espacio.